La escritura, el decir, el arte, venimos en esta línea en estos tiempos. ¿Será que hablar nos hace bien? ¿Será que escribir nos hace bien? ¿Sacar lo que tenemos adentro? ¿Hace falta saber de literatura, ser profesores, ser letrados para iniciar un taller de literatura, un taller de escritura? Bueno, andamos sondeando por esos lugares de la vida y recientemente se acaba de presentar una hermosa obra que tenemos aquí, a su escritora, como tantas otras. Vilma Novik, en la ciudad de Río Tercero, popularmente conocida por una obra que la ha aceptado a la fama. Sin duda, hablar de Popurquizo es hablar de Vilma Novik, pero también hay otras obras, por eso estamos con ella. ¿Cómo estás, Vilma? Hola, ¿qué tal, Flavia? Es un gusto, un placer estar aquí, porque justamente esto de la palabra es la que nos reivindica, la que nos sana, nos salva, nos protege, nos cuida, y es por eso que debemos dejar salir esa palabra. Y nosotros tenemos una palabra en especial de la que voy a querer hablar hoy. Y por eso te invitamos. Bien. Te digo que acá, sentado por este costado, anda Popurquizo haciendo travesuras y me anda diciendo cosas, ¿viste? Bueno. Te da letra. Sí, me da letra, pero a veces me hace equivocar también, así que andamos medio ahí... Doblegalo. Sí, 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 no, no, porque vos sabés que es muy travieso. Sabemos que es capaz de hacerte decir cualquier cosa y en cualquier momento, pero no. Exactamente, no, pero hoy me dijo, ah, sí, gracias, Popu, que se va a portar bien. ¿Serán celos? Y a veces sí, claro, porque es un libro nuevo y entonces queda un poco de costado él. ¿Quién no tiene celos? Y bueno, mira, yo te traje primero esta bolsita. Empecemos por... Sí, que es una... Por el principio. Sí, que es una maravilla esta bolsita, porque me la regalaron el sábado, que fue cuando presentamos el libro Almazuelas. Este es el libro, aquí está. Qué belleza. Y justamente por qué está esta bolsita y el libro, porque encontramos la palabra Almazuela muy escondidita, tímida y es de nuestra lengua. Sin embargo, estaba aplastada por una gorda, este, imponente y forastera, que es patchwork. ¿Qué? Patchwork. Viste los acolchados que se hacen. Qué difícil que hablas. Muy difícil, claro, pero muchos van y dicen, vamos a comprar patchwork. No, es almazuelas. Es lo mismo. Es lo mismo. Y por qué no usar y rescatar, sacarla del olvido a esa palabrita tan nuestra y poner el nombre y empezar a nombrar las cosas por su nombre. Y no con estos anglicismos que de pronto nos van atacando cada vez más y vamos perdiendo hasta la autenticidad de nuestro propio lenguaje, de nuestra lengua. Y aquí están entonces las dos almazuelas. ¿Y por qué estamos unidas así? Porque justamente Madres Luciérnagas, ese proyecto tan maravilloso que coordina Hilda Piedra Buena, que nos acompañó también en la presentación del libro, hacen, así como nosotros hacemos una obra de arte o de artesanía con palabras, ellas, ellas, sus mujeres valiosas, como las llaman, hacen estas obras, que también es una almazuela, porque Galeano, Eduardo Galeano, dijo que los científicos andan diciendo por allí que somos hechos las personas de átomos. Pero a Eduardo Galeano le contó un pajarito que no es así, que estamos hechos de historias. Y nosotras hemos recogido esos retazos de historias, porque vos tenés los tuyos, quienes nos están viendo tienen los suyos. Entonces somos esos fragmentos, esos retazos, esos retales, esos pedacitos de tela que nos van armando nuestra propia historia. Y esto es almazuelas. Cada una de las participantes del taller Enredándonos, que nació justamente por estar en red, dándonos y a la vez enredándonos entre hilos, sueños, metáforas y palabras en el tiempo de pandemia. Porque anteriormente, ese mismo grupo de personas formaban parte y forman parte de Ecos de Mi Pueblo, que es un taller municipal que hace nueve años está sostenido por la Municipalidad de Los Cóndores. Tan abierto es esto que desde la pandemia extendió sus brazos. Y ahí, desde Río Tercero, Córdoba Capital, Saldán, Tancacha, Almafuerte, Embalse, nuestros, los de Río Tercero también. Y en una conexión también con otro taller que es Pecadores, que también tengo el gusto de coordinar, que hay gente de Buenos Aires, de Salta, de Jujuy y de otros lugares más lejanos que hacen toda una unión de estas historias. Entonces, cada uno de los participantes de las enredadas, que somos estas mujeres, son también ellas almazuelas. Cada una es una almazuela. Está hecha con retacitos de lágrimas cuando tienen penas, por eso las hemos ido surciendo con hilos de lluvia, a las metáforas, a todos los recursos literarios. Hemos también hecho los festones para los ojales de ausencia, o los hemos bordado por arriba, o por qué no hemos colocado un botón de sol para esas ausencias, y también hemos deshilado el viento, corrido las puntillas de las aguas del río, o por qué no el flequillo gastado del mantel de la mesa de cuando estábamos todos y no faltaba nadie, y por qué no haber atrapado también un retacito así chiquito del cantero de nuestro papá cuando éramos chicas y que había hecho una quinta en el patio. Todo eso está encerrado aquí, en esta almazuela de palabras. Y son 14, somos 14, y la edición del libro ha sido a cargo, la bonitura esta del libro, porque tiene todos los detallitos, tiene ovillos, tijeras, retacitos de tela, todo armado por Darío Falcone, que ha sido nuestro y que ahora es un editor muy destacado desde Villa María. Y las 14 personitas que están allí en el libro, es un enredo realmente de afectos y de cariños. Yo las quiero nombrar, si vos me permitís, si tenemos tiempo. Sí, cómo no, cómo no. Carina Nadal es de Los Cóndores, Carme Santander de Embalse, Carla Soledad Freire de Córdoba Capital, Diana Vásquez de Saldán, Edith Yorda, Los Cóndores, Gladys Reina, Almafuerte, Evio Loco, Embalse, Hilda María Rochea de aquí de Río Tercero, Lidia Besa de Río Tercero, Mari Roca de Los Cóndores, Nora Serena de Los Cóndores, Sonia Vergara de Tancacha, y Zulma Graciela Comba de Córdoba Capital. Ese es el grupo de enredadas. Recientemente presentado, esto fue en Los Cóndores el pasado sábado. Sí, el pasado sábado. ¿Y te acompañaron las Madres Luciérnagas? Sí, porque eso es lo bonito. Las Madres Luciérnagas, cierto día charlando con Hilda, porque somos muy amigas, compañeras de trabajo, de haber dado cursos de capacitación a docentes, y más todavía, lo digo, es la madrina de mi hija, o sea que somos comadres. Un día tomando mate en casa, le digo del nombre que le íbamos a poner, y ahí empezamos a hablar almazuelas, y esto del anglicismo, empezamos a hablar sobre temas lingüísticos, y llegamos en cuenta que las Madres Luciérnagas son las artesanas maravillosas, y me emociono al decirlo, así como de mis enredadas, las Madres Luciérnagas lo hacen en tela. ¿Quién te dice que en esta almazuela, en esta bolsita que me regalaron para poner los libros, no haya a lo mejor el puño de una camisa de algún padre o de algún novio que quedó en el olvido porque se rompió el cuello y lo iban a dar porque no tenía, o un pedacito de mantel? Reconozco una trama acá, me parece que acá hay alguien que egresó, que terminó, Sí, porque hay escuelas Hay escuelas Sí, 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 sí. Y esta otra, vaya a saber qué habrá sido. Y este otro, de eso se trata. Simplemente de aquello que parecía que estaba en desuso. Exacto. Que primero sirvió para entregar, para seguir usando, para componer, para arreglar, pero siempre queda ese pedacito que ya no alcanza para nada. Y sin embargo, alcanza para tanto. Fíjate armar esto. Que hay un detalle que tiene que ver con un alma que está detrás que acomoda esos pedacitos que parece que no valen nada, tanto en el diseño de Madres Lucérnagas para hacer de los retazos, por ejemplo, una bolsa y cuantas cosas más, y ellas, como en las vidas. Como en las vidas. Acomodar para que quede bonito porque eso hace la escritura. Exactamente. Entonces, esa es la emoción grande que nosotros tenemos de habernos unido y no solamente, así como nosotros lo hacemos en papel y con nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros recursos literarios, ellas no solamente lo hacen con tela, lo hacen con lana, lo hacen con cuero, cuerina, o sea que se aprovecha todo y vuelve a tener vida. Y esto vuelve a latir, late en papel, late en tela, late en lana, late en vida. Y eso es lo que hemos logrado y que yo tengo, no sé, un agradecimiento enorme porque Madres Luciérnagas fueron así, a poner abiertamente, así como nosotros abrimos nuestras páginas, ellas abrieron sus obras para decir, este es el arte que nosotros hacemos y entregamos algo nuevo de aquello que ya se lo daba como descartado. y nosotros hacemos exactamente lo mismo, hurgamos en nuestros pequeños mundos interiores y sacamos, ya te digo, esos retales, esos retazos, esos fragmentos de historia que luego vuelven a reeditarse, a reinventarse para que los recuerdos con la memoria emocional puedan volver a sacudirnos, emocionarnos emocionarnos y hacernos felices. Y sentir que estamos vivos. Vilma, para cerrar, ¿te ha pasado en algún taller literario que alguien no pueda sacar nada de adentro, no escriba, se vaya y diga, esto no es para mí? No, por suerte no, todo lo contrario, ya te digo, cómo se va abriendo y se va expandiendo. Y sí, quiero decir que también hay algo muy importante en esto que durante los nueve años, porque acá justamente dice nueve años enhebrando la palabra, siempre tuvimos el acompañamiento del municipio de Los Cóndores que se hizo siempre responsable de la parte económica de la edición de los libros y se entrega gratuitamente porque no hay un interés económico sobre esto, sino simplemente que se entrega para que se pueda repartir entre los seres queridos para que quede también como una heredad de palabras esa persona que ha estado transitando la vida y de la cual algunas hemos sido el tronco, la planta, la raíz y que son después nuestras ramas. Leyendo la vida de alguien, el pedacito, el retazo, ¿nos podemos sentir identificados en algo que nos pase a nosotros o en alguna historia familiar encajar perfectamente como si fuésemos nosotros mismos los que escribimos? Es justamente eso, porque ¿quién no tuvo una hamaca en el patio o deseó tener esa hamaca en el patio? ¿Quién no tuvo un aroma a sopa de una abuela que la hizo? ¿Quién no tuvo un desengaño de amor? ¿Quién no se sintió traicionada? ¿Quién no fue inmensamente feliz cuando dio el sí enamorada? Y somos todas mujeres que sentimos que vibramos que somos abuelas que no todas tienen estudios completos que son amas de casa peluqueras hay de todos es un enredo realmente pero por sobre todo aman la palabra y se han desafiado a sí mismas porque no que voy a poder escribir yo si yo a lo mejor ataba ruleros y sin embargo después salen tantas cosas maravillosas o aquella que era docente y bueno pero yo daba matemáticas por ejemplo y sin embargo ahora está escribiendo y se van descubriendo y en el descubrirse ellas quien las lee también se encuentra y se descubre Gracias Vilma por venir por desenredar toda esta belleza para que podamos nosotros enredarnos con estas historias involucrarnos comprometernos con estas cosas que pasan la escritura la literatura de otros que a nosotros nos puede hacer mucho bien conocer a madres luciernagas quienes no todavía y bueno seguir desandando esto que es la magia como dice el zócalo de esta presentación con vos acá de lo que pasa de lo que pasa adentro de un taller de escritura o de literatura porque la verdad que entramos de una forma y seguramente salimos de otra gracias gracias a ustedes por esta oportunidad y siempre el taller está abierto para quien quiera anotarse y lo hacemos de la forma más simple que se puede encontrar en estos momentos a través del whatsapp que hermoso gracias gracias por estas posibilidades para todos gracias